Cuando era joven, disfrutaba de gran libertad, pero no la valoraba. Tenía tiempo, pero no lo disfrutaba. Y tenía amor, pero no lo sentía. Pasarían muchas décadas hasta comprender el significado de los tres. Y ahora, en el ocaso de mi vida, la comprensión se ha tornado en satisfacción. Amor, libertad y tiempo. Antaño tan desechables, son ahora lo que me impulsa. En especial, el amor, querida mía, para ti. Nuestros hijos, nuestros hermanos y hermanas. Y el vasto y maravilloso mundo que nos dio vida. Y nos mantiene en ascuas. Con infinito afecto, mi Sofía. Siempre tuyo, Ezio Auditore. Viviré, la estudiante. No. Amén.